Últimas noticias de Barcelona Sporting Club, como les mencioné hace un vídeo atrás, tenemos el cronograma de actividades para esta semana, en el cual el martes, el miércoles y el jueves hay entrenamiento, el día viernes hay entrenamiento y concentración, el sábado va a haber entrenamiento y el domingo viaje a Quito, 18 horas, final vuelta, Sociedad Deportiva Aucas vs Barcelona en el estadio Gonzalo Pozo Ripalda. Así que bueno Barcelona vs Aucas, Aucas vs Barcelona se viene para este domingo un partido bastante complicado, Barcelona tendría que estar anotando, marcando dos goles y tener su valla en cero, de que dar un empate estaría ganando Aucas la final, así que va a haber un reto bastante alto, la primera es mantener la valla en cero, que no les marquen un gol y la segunda poderle marcar dos goles o tres a un equipo que es totalmente invicto en estos momentos. Pero la fe no se pierde, así que Michael Carcelén, Pedro Pablo Velasco, Paco Rodríguez estarían listos y saltarían como titular para el partido. Resalto a estos tres jugadores porque existían dudas de que continuaran para el partido de vuelta. Actualmente ya se ha informado que Carcelén, Velasco y Paco Rodríguez estarían a disposición del técnico para el próximo partido. En el caso de Sosa ya se dio el informe y dos partidos de suspensión tendrá el futbolista. También se informó que más de 50 mil dólares tiene Barcelona de multa por el ingreso, en este caso a las banderas estas gigantes y también al ingreso de bengalas. Así que una considerable multa de forma específica serían 53 mil 420 dólares que tendría de multa Barcelona Sporting Club por esta final de ida. Y bueno, también se informó que en el caso Bayron Castillo, Liga de Quito no apelará por el título del 2020 ya que Bayron Castillo fue jugador titular en ese encuentro. De hecho, en los dos encuentros, tanto en la ida como en la vuelta, así que considera el presidente de Liga de Quito que los títulos se ganan en la cancha. Así que bueno, de ese lado un respiro al menos. Así que bueno, uniforme suplente totalmente confirmado para este partido. Ya va a tener Barcelona un nuevo uniforme, su equipación. Así que esperemos que esta sea la equipación, que salga en la foto levantando la copa. Y ahora el aforo del 10% que va a tener Barcelona Sporting Club en el Estadio Gonzalo Pozo Ripalda. Actualmente la dirigencia de Barcelona tiene en sus manos las entradas, esperemos. Y en el momento que estés viendo este video ya están en las respectivas ventanillas vendiéndose. A diferencia de las entradas que se vendieron en el Monumental, estas van a ser un poco más caras. Y sería alrededor del 10% del aforo. Así que amigos, estas son las últimas noticias de Barcelona Sporting Club. El día de hoy el equipo tiene entrenamiento. Y el día de mañana va a haber un entrenamiento y concentración. Esperemos no existan noticias negativas, desfavorables a la plantilla, al once titular que se va a utilizar. De lo que sabemos es muy probable que se utilice una nueva alineación, un nuevo experimento para este partido de final. Tomando en cuenta la propuesta que se estima que tendría Sociedad Deportiva Aucas. Obviamente esperemos esto no nos juegue en contra. Recuerden que para la final de ida se esperaba un partido muy cerrado, muy friccionado, que ambos equipos se respeten. O por lo menos que Aucas no juegue a la par que Barcelona en su estadio. Y ya muchos vieron cómo se dio el partido. Fue un partido muy abierto y con múltiples opciones para ambos. Opciones para Barcelona, opciones para Aucas. No sabemos con qué planteará Aucas o cómo saldrá este día domingo. Pero lo que sí sabemos es de que hay que mantener el arco en cero y poder ganar por más de dos goles. Por lo menos para asegurarnos así el campeonato. No es algo fácil pero tampoco imposible. Así que nos vemos en la próxima excelente día para todos.